Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a mi canal, estoy con RBN y Sergio K, hola. Buenas. Estamos en Team Deathmatch, robo de suministros también conocido en Last Fast. Sí, nosotros vamos a lo fácil. A lo fácil, sí. Además, los proplayers juegan Team Deathmatch, lo sabe todo el mundo. Sí. Bueno, creo que están abajo o están en esta caja. No, están aquí, hostia. Yo les dejé una bomba en la otra ventana. Sí, 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 sí. No, voy a saltar por aquí. Venga, yo voy por este lado. ¿Lol? No hay nadie. Lo tengo aquí. Joder, va por el palo chetado. Lo tenía en la espalda, joder. Mierda, mierda. ¿Lol, lol? Lo estoy pegando al aire. Sí, sí, te he visto. Cuidado que viene uno por el fondo. Uy, uno en la espalda. En cuanto... Salta, salta por ahí, salta por ahí. Espera, espera. Nada, nada, vete, vete, salta. Es que tengo una mina, tengo una mina aquí. A ver si los atraigo. A ver si los atraigo. Menos es nada, que se suele decir, ¿no? Claro. Vale. ¿Qué? Pues si estoy aquí arriba, ¿por qué se van por abajo? Hostia, no contaba con el perro asqueroso ese ahí. Bueno, 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 bueno. Madre mía, cola semi-automática. Qué bueno eres, tío. Toma, el tanque va. Van a saco estos, ¿eh? Sí. Y vamos a curarse. Tengo que remontar esto un poquito. Bueno. Ya veo yo, entonces. Vale. He pillado la clase buena. Vale, bien, bien. La hacienda hay una barbacoa. Joder, y no está el puto botiquín, no está donde tenía que estar. También es algo eso que me jode un huevo. ¿Qué pasa? ¿Es por el modo de juego o qué? Yo creo que sí, que un poco sí que cambia. ¿Estás tundando algo? ¡Hola! Sí, me han trinchado por la espalda con una daga. Uf, hay tres juntos ahí. No, juntitos van, ¿eh? Yo me vine a la caja esta de la izquierda y había un palo. Y me he hecho el palo chetado. Y además les dejo una bomba porque sé que les gusta. ¿Te lo piden? Sí. Voy a subir. Tengo un regalo para ti. Oh, qué bonito. Un cóctel, además. Aviso. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás tú? Tú estás dentro y yo estoy fuera. Estoy subiendo. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Estoy abajo, estoy abajo. ¿Abajo mía? Aquí, aquí. Sí, sí, sí. Ahí hay uno, me va a rematar. Hola. No, no me dio tiempo. Hostia. Si me ha pegado un tiro de mierda y me ha rematado cuando estaba en el suelo. Eso, después a ellos les tienes que pegar dos cargadores. Ah, qué mal estoy jugando esta, poner. Vale, yo no tengo nada ni para curarme ni hostias. Como venga por mí ahora. Nada, pues me parece que voy a pillar caja. Está la cosa jodida. Tengo el palo chetado, nada más. Igual pude haber ido corriendo a por él, pero claro, yo tampoco sé qué arma tiene ni hostias. A ver si también va a tener el palo chetado y me va a fostear. Lo están haciendo bien los cabrones, ¿eh? Sí, eso sí. Porque claro, es lo que tiene jugar contra equipos, tío. Si estuviera aquí el pollo para hacer bulto, pero solo para hacer bulto, ¿eh? Sí, sí. Para hacer bulto y decir, soy el pollo. Ya. Nada más. Espera, espera, que tengo. Voy a tirar una bomba de humo, ¿eh? ¿Te di el cóctel? Sí. De puta madre. Bien, bien. He enganchado a uno. Yo estoy rematando aquí a uno. Es el que le diste, tú. Sí, a ese le di con una bomba. Cuidado que al fondo hay uno. No lo ve. Ahí sube, ahí sube. En toda la cabeza. Oh. No me contó. Le tiene el cóctel. ¿Lol? Hay uno ahí. Madre mía, ¿cómo se esconden los perros? Ya, ya lo maté. Ahora sí que lo hemos hecho bien nosotros. Madre mía, que limpieza. Es que hay que ir juntos, ¿eh? Porque cuando nos encontramos así con equipos... Como no vayamos juntos... ¿No ves? Ahí si te pillas solo te revienta. ¿Mole la palma? No. Hostia, hostia. Lol. Joder, qué asco, tío. Es que vaya camperazos, ¿eh? Lol, pero sí le he dado. Están todos juntos aquí. Hostia, que me han dado en un momento. Es que eso, van los cuatro juntos con metralletas. Ah, es que es eso. Es que te revientan con las metralletas esas silenciadas. Claro, claro. Van, entre que van todos juntos. Vale, tienes lo que hay que hacer, ¿no? Para hacerlo bien. Pero, joder. Como zumban. Y están seguidos en el mismo sitio. Joder. Bueno, al menos... Si conseguimos hacer una limpieza como la de antes, pillándonos de prevenir... Toma una bomba de humo, si quieres. Dámelo todo. Va a comprar armadura. A veces me equivoco. Es lo primero que hice yo. A veces me equivoco, entro, salgo, entro, salgo. Voy a dejar aquí una bomba. Y voy a ir por el otro lado, por dentro. Bueno, nuestro compañero está ahí con uno. Si veo que tiene problemas... Sí, está ahí en la puerta, ¿eh? Ten cuidado, a ver si te va... Voy a tirar la bomba de humo y lo voy a intentar ir por la espalda. Vale, dejo una segunda. No, el otro... Uf, me va a reventar. Nada, nada. Es que yo me estaba curando, tío. Joder, no, si es que van con las semiautomáticas esas que no hay quien le estosa. El Call of Flores ese, nivel 200 y pico. ¿Cómo se puede llegar a esos niveles? Además, en este juego se tarda. Que no es como, yo qué sé, como el cop. A ver si pillo a este por la espalda. Vale, me han pillado a mí también. Qué putada. Tenía una daga y pillé a uno con la daga. Pero me pilló a mí otro. Pensé que no me había visto. Vale, yo he rematado a uno en el suelo ahí. Oye, esa mochila en el aire. A tu izquierda hay una mochila en el aire. ¿Tú no la ves? No. Tienes detrás una puta mochila voladora. Tócate los huevos. Joder, tío. Llevo no sé cuántas partidas que lo único que puedo hacer son putos botiquines. Esto ya está en la puta polla. Vas por médico. Ya un machete imposible. Joder. Vale, bien. Bien, bien, bien. Voy a hacer el botiquín solo por hacer algo. Porque ya tengo que hacer los pelotes. Y tengo para regalar botiquín. ¿No ves lo que yo te digo? ¿Qué te has puesto tú? ¿Qué vas a hacer con botiquín? Madre mía. Mira, lleno me pone. Ya, claro. Ya, como... No, no, no. Yo solo botiquín. Solo botiquín. Mierda, mierda. Joder. En el modo escucha no veo a nadie. Vale. Ja. Mi bomba se lo acabo de follar. Uy, aquí tengo yo uno. Te va por la espalda uno. Ah, no. Por la espalda no es. Perdón. Ja, 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 ja. Le acabo de clavar el palo en toda la cabeza. Venga ya cómo corre el flores ese. Le he pegado con la bomba. Le he pegado un flechazo y sigue vivo corriendo. Mira cómo va la caja, hijo de puta. Ven para acá. Lo del palo chetado le va que ni pintado el nombre. Sí. ¿Vas por fuera? Sí, estoy aquí abajo que... Ha subido para arriba. Estoy atrás, yo voy a por la caja. Vale, lo tiene nuestro compañero. Pues le quedan solo de ambos. Vale, pues voy para ahí a por caja. Corriendo toda hostia. Oh, oh, oh. He visto uno. Está atrás. Están aquí atrás, eh. ¿Dónde? Donde estoy yo, había uno escondido por ahí atrás. Vamos a ver si puedo fabricar algo. A ver, voy a ir por aquí arriba a ver si es para dónde va el cabrón. Vamos, igual me puedo confundir, eh. No sé, yo no veo a nadie. El Mutox ese lo veo muy solitario por allí. No, no, puede ser que yo me confunda. Igual al ir corriendo, ¿sabes? Típico. No, no, que va. Aquí está, aquí está. Joder, es que tarda tanto en recargar. Están aquí abajo, eh. Ah, vale. Yo he tirado uno aquí pensando que... Escapando a saco, pero aquí abajo. Vale, falta uno. Arriba. O abajo. Abajo. Ahora ya es la caza. Sí, sí, esto ya es baú. Ven aquí bonito, ven aquí. Está abajo. Vale. Vale. Pues yo aprovecho y piro partes. Y soy el único en morir. ¿Qué más? De callos flores, claro. El viciado. Es ojo de un huevo. ¿Y estos qué hacen? ¿Lo matan? Solo le están preguntando si... ¿Eres él? Van detrás y dicen... ¿Eres tú el enemigo? ¿Eres otro? Tienes que matarte a ti o... Ya está. Vale, vale. Bonita victoria. Sí. Qué bien saben las victorias. R-B-N y somos la hostia de este juego. Demasiado ya. Tenemos que fichar al pollo para que haga sus mancadas y punto. Sí, a ver si viene de una vez. Las mancadas del pollo ahí campeando, robándonos las cajas, los objetos, tal. En su rollo. Todos lo sabemos. Sí. Se ha acabado la partida. Somos unos pros. Encantado, como siempre, de viciar contigo. Y vosotros, chavales, no os olvidéis de like y fab. Si os ha molado, como siempre, este Last of Us es la polla. Last of Us es la polla. Encantado, R-B-N, tío. Igualmente. Venga, ya nos veremos por estos lares robando cajas. Venga. Chao. Chao.